gracias bueno pues ya hemos comido mcdonald ahora vamos a ir a visitar a una tienda de el supermercado de león a ver qué tal el supermercado de león a ver si les hago probar algo típico de aquí a ver qué nos parece vale a ver qué podemos comprar nosotros que hay que podemos llevarnos a casa y de los productos franceses y ahora en españa se regala la flor de estas rojas y entonces se regala la orquídea y aquí tenemos los chocolates es como los la casita y esto es como los helados de españa son los smarties son los los bombones así que nos llevaremos una cajita para probarlo venga vamos a hacer la compra no quieren los kinder de esto hacer la casita de los kinder una de tres veces son seis hay un montón de cosas de la vuelta mira ah bueno no es de tres son de seis aunque no llevan una caja y llevarlas esta noche a los para los niños porque el cindy tiene dos niños y los tres de si le lleva un pequeño detalle para los los niños champán de chocolate eso que tiene licor dentro muy bien tiene un sabor cada uno es de ron uno es de brandy uno es de amarese son como crueldos o juegos de mesa pero son de chocolate de chocolate si es un juego es un juego lo reforman como chocolate mira la cuerda ya todo eso es chocolate estamos en la tienda de los chocolates no me digas lo que acabo es ¿cómo se llama? es le marron glacé son lo que se hace para la castañada las castañas heladas tengo de bombones papillot esto sí que es típico de aquí de papillot de revillón esto es aún la mejor de marca los revillones ¿puedes usar lo que queréis? no, no lo que tenemos en casa tenemos en casa un montón porque me voy a poner de esta aquí tenemos aquí tenemos más este no este no este lo veo muy bien para la cosa con la confiture y el pan de especies especial foie gras se coge esto se coge esto se coge esto y el fuego muy bien muy bien muy bien quiero esto pero solo uno papi mami tienelo en casa ah vale que tengo uno muy bien pues esto es Carrefour sí de Francia, de Lyon y me encanta porque es muy 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 grande y hay de todo pero no está la basa ahí tenemos a Axel haciendo la compra ¿no? no Axel bandeja de queso diferente queso ¿no? sí porque en Francia muchas veces es eso o queso o postre ostras 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 mira esta me llama mucho la atención ¿paprica? esta es Pringles sí mira pero mira pero mira a ver si pican porque porque luego la dejas ¿qué significa? esto es de pimiento mira tienes de pimiento mira tienes las 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 crepes que se compran en el mercadona de allí parecidas a estas de chocolate tiene caramelo que es típico de la Bretagne del norte de Francia de chocolate y chocolate mis preferidos eran de albaricoque mira ahora tiene de manzana de fresa y los cariños gustaban un montón de albaricoque esa lleva ahí sus huevos Kindle sus chocolates Smarty y sus patatas de queso y las voy a probar esto es un un cuarto de ajena un cuarto de huevo un cuarto de mantequilla un cuarto de mantequilla huele aquí tiene la concha un barquito esto es lo que yo estoy buscando de coco rocher de coco lo compramos que a mi me gusta en Francia no se celebran los reyes magos como en España los regalos y tal lo único que hacemos es comer la galeta comemos la galeta hay un niño que se esconde debajo de la mesa cortamos la galeta y el niño sin ver tiene que decir este trozo a papi este trozo al abuelo este trozo no sé quién y quién tiene la fe por lo que está adentro si se gana bueno la corona y ya está no hay más la figurita es como en España si el rocón de reyes se llama el rocón de reyes no hacemos ni regalos ni nada ve que la figurita ahora este año son las de Star Wars no bueno pueden ser las tematizadas bueno pues aquí vamos a dejar el video porque no tenemos batería y seguimos grabando no Axel mañana mañana venga adiós muy bien gracias 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 gracias